Continuamos con más información, ampliamos otro de nuestros titulares, esta vez tiene que ver con un macabro hallazgo realizado en el departamento de Chimaltenango. Esta es la calle de ingreso al municipio de Parramos, Chimaltenango, con dirección a San Andrés y Zapa. Hoy por la mañana ese lugar se convirtió en escenario de un macabro hallazgo. Nunca antes, según los vecinos, se había visto algo parecido. Alrededor de las 6 de la mañana, cuando algunas personas, quienes residen en esa calle, salieron de sus casas para dirigirse a su trabajo y otras a comprar a comercios cercanos, se percataron que dentro de varias bolsas de nylon emanaban fétidos olores. La curiosidad les llevó a acercarse para tratar de ver qué contenían las bolsas y su sorpresa fue descubrir que eran restos humanos. Los bomberos voluntarios de San Andrés y Zapa recibieron llamadas de emergencia. Cuando arribaron al lugar, constataron que dentro de las bolsas plásticas había una pierna y dos brazos. El bulto no fue abierto por protocolos que maneja el Ministerio Público, por lo que no pudo establecerse en el lugar si se trataba de un hombre o de una mujer. La Policía Nacional Civil acordonó el área mientras los fiscales procesaban la escena. Después de más de una hora de trabajo, los restos humanos fueron trasladados en una radiopatrulla hacia la morgue de Chimaltenango. Las autoridades sospechan que la víctima pudo ser asesinada desde hace seis días y que los responsables terminaron por abandonar sus restos en esta calle de Parramos durante la madrugada de este lunes.